Oración de la noche Miércoles ¿Por qué meditar el Evangelio? Porque Jesús es el médico del alma que sana, libera y da la paz, cambia al hombre viejo y lo convierte en hombre nuevo. Invocación inicial Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno Cristo, Señor de la noche Cristo, Señor de la noche Que disipas las tinieblas Mientras los cuerpos reposan Sé tú nuestro sentinela Después de tanta fatiga Después de tanta dureza Acógenos en tus brazos Y danos noche serena Si nuestros ojos se duermen Que el alma esté siempre en vela En paz, cierra nuestros párpados Para que cesen las penas Y que al despuntar el alba Otra vez con fuerzas nuevas Te demos gracias, oh Cristo Por la vida que comienza Amén Salmodia Sé tú, Señor La roca de mi refugio Un baluarte donde me salve Salmo 30 Versículos 2 al 6 Súplica, confiada y acción de gracias A ti, Señor, me acojo No quede yo nunca defraudado Tú, que eres justo Ponme a salvo Inclina tu oído hacia mí Ven a prisa a librarme Sé la roca de mi refugio Un baluarte donde me salve Tú, que eres mi roca Y mi baluarte Por tu nombre dirígeme Y guíame Sácame de la red Que me han tendido Porque tú eres mi amparo En tus manos encomiendo Mi espíritu Tú, el Dios leal Me librarás Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sé tú, Señor La roca de mi refugio Un baluarte donde me salve Desde lo hondo A ti grito, Señor Desde lo hondo A ti grito, Señor Señor, escucha mi voz Estén tus oídos Atentos a la voz De mi súplica Si llevas cuenta De los delitos, Señor ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón Y así infundas respeto Mi alma espera en el Señor Espera en su palabra Mi alma aguarda en el Señor Más que el centinela la aurora Aguarde Israel al Señor Como el centinela la aurora Porque del Señor Viene la misericordia La redención copiosa Y Él Redimirá a Israel De todos sus delitos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Desde lo hondo A ti grito, Señor Lectura breve Efesios capítulo 4 Versículos 26 al 27 No lleguéis a pecar Que la puesta del sol No os sorprenda En vuestro enojo No dejéis Lugar al diablo Responsorio breve En tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu En tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal Nos librarás Te encomiendo Mi espíritu Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu Cántico evangélico Sálvanos, Señor Despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Cántico de Simeón Lucas 2 Versículos 29 al 32 Ahora, Señor Según tu promesa Puedes dejar a tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han visto a tu Salvador A quien has presentado Ante los pueblos Luz para alumbrar A las naciones Y gloria De tu pueblo Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sálvanos, Señor Despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oremos Señor Jesucristo Tú que eres manso Y humilde de corazón Ofreces a los que vienen a ti Un yugo llevadero Y una carga ligera Dígnate pues a aceptar Los deseos Y las acciones Del día que hemos terminado Que podamos descansar Durante la noche Para que así Renovado nuestro cuerpo Y nuestro espíritu Perseveremos constantes En tu servicio Tú Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Bendición El Señor Todopoderoso Nos conceda Una noche tranquila Y una santa muerte Amén Antífona final De la Santísima Virgen Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies Las oraciones Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos De todo peligro Oh Virgen Gloriosa Y bendita Amén Dale click en me gusta Suscríbete Si aún no lo has hecho Y selecciona la campanita Para recibir las notificaciones De los nuevos videos De los nuevos videos